Ahí estuvimos, Josep, después de cinco años esperando el Derby Gallego. Y la verdad es que un partidazo impresionante, ya no tanto por el partido, que tuvo intensidad, goles y todo, sino por el ambiente que había en Riazor de las grandes noches de Champions, del Super Depor. Y tenemos algunos momentos que hemos rescatado, no del partido, sino del ambiente, la llegada de los equipos, por ejemplo. Ahí tenemos imágenes de la previa de varios aficionados. Era impresionante porque se veía en la coluña, desde la hora de comer, incluso antes de la hora de comer, ya estaba todo el mundo con la camiseta del Depor y luego la camiseta del Celta, eso sí, que no la oímos mucho porque estaba el ambiente calentito, Josep. Un Derby, se sabe, no, partido de alto riesgo siempre, esas cosas. Así es. Tenemos algunas imágenes, Josep, vamos a ver sobre todo... Bueno, ahí está encantando la Celta. Ya tenemos, ¿no? Ahí llega, ahí llega el... Esta es la llegada de aficionados del Celta, que tuvieron que cortar la calle y aquí tenemos a los aficionados con las vallas, están escoltados por la policía. ¿No hay sonido? ¿No hay sonido? ¿Esta parte no tiene sonido? Tenemos varias imágenes, varias partes con sonido, estarán colas para ir hablando, Josep. Vamos a ver primero la llegada del autobús del Celta, del equipo que llegó casi dos horas antes del partido. El Celta llega ahí. El Celta llega aquí a las 6 y 10, casi dos horas antes, pero vemos cómo se protegen los policías porque llovían botellines, llovían huevos, llovía de todo. Pues mal. ¡No hay sonido, Nacho es fuerte! ¡ 백, persegui de todo! ¡경otá es fuerte! ¡ celebrate, doctor! ¡ Legal. Siga suerte, f deport ما. Siga suerte hasta la �ifra. Ahí está, claro. Es esas cosas. Asma muérete, asma muérete, asma muérete. Pues ahí tenemos lamentables algunos de los cánticos, ¿verdad? Muy mal. Todos los cánticos, lamentables todos. Lamentables, y como vemos al final, bueno, no hubo lunas rotas, pero sí, lamentables los cánticos y lamentables algunos objetos que se tiraron, como decimos, está bastante calentito el partido. Vamos 20 minutitos después, a las seis y media aproximadamente, llegaba el Deportivo de La Coruña a Riazor. Vamos a ver la llegada. Vamos a ver... se entregaba por el Depor y lo sentía así la afición, y que viajó desde Roma a Giuseppe, simplemente hizo muchos kilómetros en avión, también en coche desde Madrid, para llegar a ver el Depor. Llegaba justito, subió a ver al estadio, estuvo viendo a sus excompañeros, estuvo viendo el partido, y después le cogíamos a la salida. Se iba con una camiseta, con un regalo muy especial, y vamos a ver también la salida a Scaloni del estadio, cómo le quiere todavía la gente. El mejor, mira. Sigue siendo el mejor, ¿no? Pasan los años... Con diferencia, de verdad, es un gusto... haber estado hoy aquí, hice un viaje relámpago para venir a verlo, y... Muchos kilómetros, ¿no? Para venir a hacer. Sí, sí, mañana tengo que entrenar otra vez, y se me impuso la piel de gallina de ver esta afición, y estamos ganando un partido de segunda división, y sinceramente no sucedía ni cuando el fútbol estaba muy Champions, increíble. Normal, se nota que llevas al Deportivo todavía. Sí, sí, sí. Y es mi casa, yo estuve 10 años casi aquí, vine muy joven y me oficio de Chumombra. ¡Mete el otro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es, eh! Sí, sí. Es que es lo bonito de... La gente tiene memoria. El cariño, la memoria. Scaloni es un jugador que ha llegado al corazón. Bueno, hay que tener en cuenta que también gana el Deportivo, cuando falta muy poco tiempo, metió un golazo. ¡Buf, la sal! Un golazo, la sal. Brutal algo. Y eso cambia, porque si no luego la gente... También, también.